Día que a ti te probé, que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver. Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer, fantasma que a ver. Y te ríe a Rondón. Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se seque el medio, si cuando contigo me voy a griterio. Tamo junto mami, todo es bello, tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo. Ese muñeco que el fil y yo lo sello, cuando suba la nota con tu control, lo que yo te creyo. Ese tipo te tiene aborrecida, tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día, pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida. Yo te voy a dar duro por crecer, te voy a dar tu pelo por lucir. No voy a negarte que bien dura te ve, puede ser que borracho un día vuelva y te ve. Ojalá y terminemos como la última vez, que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver. La liciosa siempre tiene lo que quiere, solo me busca cada vez que te conviene. Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo ofrende. Gracias. 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 Gracias.